A sus 28 años, Bad Bunny es toda una leyenda viva del entretenimiento puro. Lleva aproximadamente 5 años en el juego y todavía sigue haciendo su magia. Su dedicación lo ha llevado a la cima del mundo, ya que desde que comenzó, Benito ha trabajado fuerte para pasar de ser mesero a figurar y mantenerse como uno de los grandes exponentes no solo del reggaeton, sino de la música mundial y de la moda no binaria. Ahora, ¿cuánto crees que cobra Bad Bunny por un concierto? Te contamos que la cifra no la alcanzas a medir en tu mente. A pesar del poco tiempo que lleva haciendo música y que de su fama haya sucedido de manera tan rápida, Bad Bunny se convierte en uno de los artistas cotizados y mejor pagados, cobrando de 500 mil a un millón de dólares por presentación. Según el portal Celebrity Networks, la fortuna de reggaetonero supera los 18 millones de dólares, solamente de ganancias en su música, sin tener en cuenta por supuesto los millonarios contratos con marcas reconocidas como Adidas, los cuales le dejan en su bolsillo anualmente unos 800 mil dólares. Las giras mundiales que viene realizando a lo largo de este año todas se han vendido, y las apariciones que tiene ahora figurando como actor. Y por cierto, ¿ya lo han visto en Narcos México? Hablemos ya de su música y del cash. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en la industria de la música como Bad Bunny, es uno de los artistas de música urbano más amados de los últimos tiempos, logrando hoy en día cifras importantes que ascienden a un total de 8 mil millones de visitas y reproducciones en las plataformas sociales donde muestran sus canciones. Actualmente, en su cuenta de Spotify tiene más de 61 millones de oyentes mensuales y más de 41 millones en YouTube, logrando con esto ocupar el puesto número 24 entre los artistas más escuchados del mundo. Sin lugar a dudas, este es el king de la nueva escuela. ¿Y cuánto gana el conejo malo solamente en Spotify? Haciendo un breve cálculo, según los suscriptores de la cuenta del artista, Bad Bunny recauda alrededor de 50 millones de oyentes mensuales. Si convertimos esta cifra a dinero, nos da un estimado de 30 millones de dólares por año. Le alcanza y le sobra para mantener su estilo de vida y sus extravagantes gastos. Sin más preámbulos, ni siquiera propio Bad Bunny podría calcular cuánto dinero posee. Palabras textuales que mencioné en una entrevista con la revista Billboard. Así es como funcionó. No estoy pendiente de los números o de cuánto dinero estoy ganando. Hice este último disco porque quería y porque me hizo sentir realizado, aseguró el conejo malo. Si eres un verdadero fan de Bad Bunny, debes saber que una de sus pasiones indudablemente es el básquetbol. Inclinación que lo ha llevado a invertir su dinero en esto, para convertirse en el codueño del equipo de básquetbol Cangrejeros de Saturce, que forma parte de la Liga de Baloncesto Superior Nacional PSN de Puerto Rico. Otro de los logros más importantes para el puertorriqueño fue su participación en el 2020, en el show de medio tiempo del Super Bowl, en compañía de Jennifer López y Shakira. El outfit del conejo malo tenía más de 30 mil piedras Swarovski, cortadas a láser y puestas a mano en la chaqueta que llevaba ese día. Los directores del Super Bowl se la pidieron para exhibirla en el museo del NFL, a lo cual Bad Bunny se rehusó y conservó en su colección personal. Te contaremos 6 datos que nos sabrías sobre la vida lujosa, extravagante y millonaria de Bad Bunny. 1. Es experto gastando su dinero en joyas. Entre pulseras, anillos y collares, el cantante de trap latino ha derrochado más de un millón de dólares en brillantes excentricidades, que le lucen bastante bien en sus shows y sus outfits. 2. Los trajes para las premiaciones y presentaciones siempre son un hit. Sabemos que el conejo malo es un personaje de diversos estilos y colores, y sus prendas lo corroba, sin embargo, para nadie es un secreto que su amor siempre será por la marca Gucci. Uno de los trajes más económicos que ha lucido tiene un valor de $5,000 dólares. 3. Celebra a sus seguidores de Instagram. Cuando el reggaetonero alcanzó los 4 millones de fans en la red social, compró un anillo de diamantes de forma de corona, como manera de agradecimiento. Esta joya se estima que tiene un precio de $10,000 dólares. 4. Ferrari y Bad Bunny. Un amor para toda la vida. El conejo malo confesó de ser fiel admirador a esta marca. Es por esto que ha comprado varios autos que le han costado una fortuna. Sin embargo, dice que seguirá consiguiendo más ejemplares, siempre y cuando le llame la atención. El auto más económico tiene un gasto de aproximadamente $10,000,000 dólares. Justo antes de su lanzamiento y como estrategia para promocionar su disco, Bad Bunny puso a la venta su Bugatti Chiron, una edición especial de este automóvil, del cual solo existen 20 en todo el mundo. 5. Obviamente tiene su avión privado. Para Bad Bunny estar bien es muy importante. Por eso, adaptó su propio avión con todos los lujos y elementos necesarios para estar en giras y viajar por todo el mundo. 6. Dinero en efectivo. Por montones. Para una celebridad como Benito, no es nada raro llevar miles de dólares en su billetera, pues nunca se sabe qué antojo le va a dar. En una entrevista con la revista People, aclaró que siempre es costumbre para él llevar $10,000 y $50,000 dólares. Así siempre está preparado y tiene en su brillonera dinero suficiente para gastarlo en lo que quiera. No podemos finalizar el video de una de las figuras más importantes de reggaetón y de trap latinoamericano, más influyente de la historia, sin por supuesto mencionar Un Verano Sin Ti, el álbum que rompió todos los récords, no solo en vistas y reproducciones, sino en premios y eventos que solo Bad Bunny pudo lograr. Aquí te damos tres datos. 1. El mismo día de lanzarse el álbum alcanzó a 183.2 millones de escuchadas en Spotify, creando así el récord de reproducciones de artistas en la plataforma con un mismo día. El mismo día de lanzarse el álbum alcanzó 183.2 millones de escuchas en Spotify, creando así el récord de reproducciones de un artista en la plataforma en un mismo día. Dato confirmado por la propia compañía, la canción con más reproducciones en Spotify es calladita y ya superó los mil millones de streams. 3. Bad Bunny ha logrado que las 23 canciones de Un Verano Sin Ti se posicione en el top 30 de Spotify, el mismo día de su lanzamiento, y 9 de ellas entre las 10 más escuchadas ese día a nivel global. Ahora dime, ¿Quién tú piensas que es el artista más rico e influyente de 2022? Déjanos saberlo en los comentarios y no te olvides de darle like al video, suscríbete al canal, mi nombre es Christopher Meneses y esto fue Antes Que Fueron Famosos. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.